Mariposa Bien sabrás que no te has ido cuando traspasé mis huesos Mariposa, carne blanca, con tu sonrisa me vistes Me pregunto si aún existes porque en mis sueños te estancas Mariposa, flor de lis, no me vendas tu recuerdo Ni tan loco, ni tan cuero, he de ser si estás aquí Soy tu bosque, mariposa, soy el ritmo de tu danza Llévame por tus andanzas, en tu espalda caprichosa Y sin embargo qué triste es tenerte y no tenerte Si castigo es poseerte libertad Amiga fuiste Mariposa, rosa intacta, con tu olor me desvaneces En tus brazos no amanece, haces el cielo en la cama Son tus ojos mariposa, el camino del futuro Paraíso prematuro, el amor sobre otras cosas Y sin embargo qué triste es tenerte y no tenerte Si castigo es poseerte libertad Amiga fuiste Amiga fuiste cariposa No, no, ni tan cuero, ni tan cuero Mariposa, el camino del futuro En tus brazos no amanece, haces el cielo en la cama Anglicosa, morosa particulas, con tu olor me desrays Tan cueroa francas, con tu olor me desvaneces Mariposa, pies descalzos, no te vayas ni te quedes. Mariposa, pies descalzos.